bienvenidos a la segunda parte del contacto miguel contigo sí señores vamos de inmediato a compartir con ustedes información sobre my braces estuve el jueves haciéndome una intervención un implante en el lado inferior derecho 2 de hecho no miren es que el tema la verdad que cuando uno deja pasar las cosas luego los problemas se hacen muchísimo más severos y cuando el problema es severo y de paso como me ocurrió a mí estoy en eeuu pues bueno el es de horror lo que ocurre regularmente y así me estaba pasando a mí dejar pasar dejar pasar porque es de horror los presupuestos son tremendamente altos y entonces el tema del dolor dentario del dolor bucal se agrava con un dolor tan fuerte como ese como es el dolor de bolsillo por eso es que yo les recomiendo estar muy pendientes de toda esta información que voy a compartir con ustedes my braces sí señores my braces mi centro de salud bucal tomen nota recomienden todos los que están fuera de los eeuu a sus compañeros en los eeuu a sus familiares en los eeuu para que llamen para que estén pendiente y como yo hagan de my braces su centro de salud bucal por cierto que hay algunas grabaciones de los procedimientos que me he hecho y luego voy a ir contándole en las distintas historias y publicaciones y aquí mismo en especiales este cómo es todo el tema de my braces porque al igual que cuando yo les hablo por ejemplo de javier montaño es mi abogado de migración el caso de my braces es mi centro de bucal mi centro de salud bucal ahí están mis dentistas atentos todos venga estoy en hayalía les voy a presentar a mis dentistas venga estamos en my braces aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia diseño de sonrisa 3d los mejores implantes dentarios ortodoncias tradicionales e invisibles y cuanto más para nuestra salud bucal en my braces dolor bucal no dolor de bolsillo no porque además de tener los mejores precios tenemos la posibilidad de financiarte de 2 y hasta 3 años en la 160 hayalía drive están mis dentistas con my braces sonríe que la vida es bella sonrían que la vida es bella y está el número telefónico para las llamadas del exterior más 1 y aquí está el número local en los estados unidos 7 8 6 4 3 1 14 51 7 8 6 4 3 1 14 51 muy bien vamos entonces a continuar en nuestro recorrido por temas que son extremadamente importantes para aquellos que están viendo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno o sea dicen vamos con que somos somos optimistas por un lado y somos pesimistas por otro lado no las cosas hay que verlas como son y yo siempre digo como aquella canción es más vamos a buscarlo como un efecto vamos a buscar la canción yo digo lo que veo sabes de qué canción es la bios fuera satanás yo digo lo que veo que es lo que estoy viendo yo que el juego está vivito que la cosa no está cerrada que la verdad se está cayendo a pedazos oye fracasó nicolás maduro en su intento que era el más importante de que el de venezuela fuese reconocido como un gobierno legítimo y constitucional ahí no hay cabida eso si sigue por donde va recuerden ustedes la oferta que había hecho la propia maracolina machado extender la mano y decir usted lo mejor que puede tener es una negociación con nosotros simétrica en la que pues discutamos garantías para una transición pacífica y ordenada magali meda yo le preguntaba porque esa insistencia porque no con otro interlocutor y esa porque maracolina machado tiene la solvencia como para voltearse luego una negociación y explicarle a los venezolanos que fue lo que se acordó qué cosas vamos a aceptar este y cuál es el valor superior a cambio que es la transición a la libertad ya la democracia hablando de estas cosas amigas y amigos aquí coloco para ustedes la información más reciente de infobae infobae dice elecciones en venezuela maría corina machado agradeció a lula petro y macrón pero pidió más apoyo internacional con lo que se tiene basta no no basta la antichavista vamos a ver vamos a ver si aquí se está viendo bien el texto en instagram un poquito cortado y aquí y aquí vamos a ver no pero si lo hago así para que en instagram se vea bien entonces bueno tranquilos amigos tranquilos ustedes saben que estoy leyendo una información de de internet bien elecciones en venezuela maría corina machado agradeció a lula petro y macrón pero pidió más apoyo internacional la antichavista pidió a los líderes democráticos del mundo que se unan para exigir al régimen de nicolás maduro que permita la inscripción de lloris como candidata de la principal coalición opositora de venezuela plataforma unitaria democrática por cierto que en el mensaje de ayer maría corina dijo donde estaré yo o estará lloris vuelve a evaluar la posibilidad de que sea ella la inscrita porque con la misma oigan con la misma arbitrariedad que impidieron la inscripción de corina lloris de la doctora corina lloris pues a ella inhabilitación manida sobrevenida inventada de por medio fue que le dejaron este que le dejaron por fuera miren lo que pasó ayer con pepe mujica volvió con la suya dice parece que juegan a la democracia pero no pepe mujica volvió a criticar el régimen de maduro donde está el vídeo que nos dan aquí aquí está el vídeo escuchémoslo venga lo de venezuela es lamentable lamentable porque parece que juegan a la democracia pero no juegan a la democracia pero el término de dictadura es equívoco qué hay en Afganistán qué hay qué tienen los talibanes son dictadura o son teocracia y qué hay en la Arabia Saudita es decir usamos los términos sin precisar que a veces hay democracias lo que está claro que en venezuela no hay respeto elemental a la oposición y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia bueno entonces está bien está bien pepe está bien eh pepe mujica no se llama democracia el empleo del término dictadura es erróneo cómo le colocamos pero está claro no hay democracia no hay democracia esto es una patada en la base de la que te de las que te conté para bueno que manden a freírmonos también a meterse sus palabras en el rabo que digan las cosas no que digan las cosas por ahí lo último ocurrido amigas y amigos en Venezuela tiene que ver con este muchacho este muchacho Oscar Alejandro óiganme que antes de escucharlo a él voy a compartir con ustedes mientras estaba yo de reposo en las primeras horas del del postoperatorio me puse a ver un contenido en el que Oscar Alejandro fue a visitar en su casa a Marco Music o Marco Música no sé no sé si es Marco Music o Marco Música ¿no? lo cierto del caso es que ustedes recordarán que Marco Music parece que se interrumpió tu conexión revise el intento de nuevo intentar de nuevo ¿hay problemas con internet? ¿hay algún problema con internet? sí, hay un bajón ¿pero nos salimos de la transmisión? no, yo te veo por YouTube por Instagram estamos está pegada por Instagram está pegada o sea por Instagram no me veo no, está o sea se quedó congelada pero veo que la gente le sigue dando por los soncitos óigame y yo no sé qué pasó aquí con me salí de la me salí de la de la cosa ¿no? este bueno aquí estamos en este momento en la imagen de Instagram ¿se ve la la fotografía de Óscar Alejandro? no ¿no? está pegada a mi imagen o sea no se me ve el movimiento sí, me imagino que la gente va a tener que salir y entrar otra vez OBS reconexión exitosa dicen reconexión exitosa ya parece que ya está reconexión exitosa ya está ya estamos ya estamos bueno tuvimos una pequeña interrupción pero aquí les decía que lo último que ha ocurrido es el tema de de Óscar Alejandro y que cuando estaba yo en la en las primeras horas de mi recuperación el jueves estaba viendo un contenido en el que Óscar Alejandro visitaba en su casa para que le mostrara cómo era a Marcos Music porque igual fue él tiene una cosa de visitando en las casas a los famosos ¿no? igual fue la casa de Messi igual estaba en estos días mostrando un rollo que tuvo cuando lo invitaron a caso cerrado de la doctora Polo según él lo metieron es decir es un youtuber de mucho éxito creo que es del estado carabobo él Óscar Alejandro que 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 nada tiene que ver con política ¿no? que nada tiene que ver con política pero resulta óigame y se me fue se me fue el aquí dice urgente la dictadura venezolana acaba de detener en el youtuber Óscar Alejandro lo ha detenido la división antiterrorismo por haber grabado y video mostrado la realidad del régimen esto es muy grave por favor difundir una detención completamente muy ilegal y arbitraria y sobre este tema es que yo lo tenía aquí pero no sé qué carrizo fue lo que me pasó que me salí del 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 donde estaba ¿no? vamos a ver caramba caramba si no se los coloco de aquí si no se los coloco de aquí porque es importante saber cuál fue el material que ocasionó este el material que ocasionó o que presuntamente ocasionó y además cómo interviene ahí Pedro Carvajalino ¿no? en el acto previo a la detención por la división antiterrorismo no sé si el Sevilla y si lo cierto está secuestrado este youtuber venezolano este Oscar Alejandro bien vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes si lo puedo compartir con ustedes a ver 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 ¿dónde estamos? yo tengo que aprender a a recuperar materiales aquí a ver co-prompter ¿dónde estaba? ¿será aquí? no no, no era eso no era eso eso era una cosa vieja ahí ya lo van a ver ustedes ya se los voy a buscar aquí espérense un momentico ya va bien aquí está fíjense este es el oigan oigan y vean a Oscar Alejandro en algo que estaba haciendo en Chacaíto voy voy lo dijo como a ver me parece a mí como en tono de gracia porque ahí está todo el tema de los datos bancarios del país según él en la torre Credicar si le tiran una bomba y acaban con todo Pedro Carvajalino reacciona y dice Pedro Carvajalino pone entre comillas si le tiraran una bomba a ese edificio se caería todo el sistema ¿de verdad pana? le pone si Leito dijo cómo invadir casas en Estados Unidos y lo metieron preso como es Venezuela tenemos que aceptar todo no él no dijo que le metieran una bomba a Credicar él no dijo que tenía que él que él iba a comenzar a meterle bomba a algún edificio no él lo que significaba era que estaba todo concentrado ahí la importancia que tenía esa torre Credicar para el sistema bancario completo de la nación no es lo mismo Pedro Carvajalino no es lo mismo asalariado de 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 Alex Saab no es lo mismo gozador de estructuras financieras que te tienen ahí bailando en tu propio reino comunicacional digital de Venezuela News no es lo mismo no señores y bueno lo han metido preso se lo llevaron preso y Dania Chirinos este reaccionaba así urgente la dictadura venezolana acaba de tener al youtuber Oscar Alejandro lo ha detenido la edición antiterrorismo por haber grabado videos mostrando la realidad del régimen esto lo pone Agustín Antonetti y ella responde así que le molestó al régimen de lo que hace este muchacho venezolano llamado Oscar Alejandro que fue tan ofensivo para ellos que rápidamente lo incluyen en el guión del terrorismo que se escribe en la fiscalía de Tarek William Saab y hay que estar pendientes de lo que hoy se publique hay que estar muy pendientes de lo que hoy se publique porque si a ver vamos quienes están actuando pero al pie del cañón con todas las letras bajo los modelos de terrorismo terrorismo en este caso de estado son los representantes del régimen dictatorial ellos sí ellos sí amigas y amigos que están en esa novela bueno de hecho de hecho aquí hay una acércate al micrófono por favor de hecho hay una persona que dice Luque 1906 dice que ahorita salen a decir que María Corina le pagó para que realice el atentado y entonces se ríe esa drama novela que tiene la fiscal es porque quería ser escritora de novelas de Benevisión pero no la dejaron bueno ustedes saben que bueno el fiscal Tarek William Sapp sin duda sin duda que María Corina Machado siempre la van a colocar en la cúspide de cualquier capítulo de la trama en la que incluso quieren obligar a las Naciones Unidas a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la Secretaría General de las Naciones Unidas a Raimundo y todo el mundo que se alinee no ustedes lo único que pueden hacer es alinearse pero ya que les estoy hablando de asuntos este de asuntos de terrorismo de Estado en este caso ya voy a 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 buscarles lo del tema de finalmente echar para atrás una orden que parecía tomada por el gobierno de Javier Milei y demandar gendarmería estos son policías gendarmería diplomática para custodiar la sede de la residencia del embajador donde un sapo dijo que estaban refugiados venezolanos lo cual opositores lo cual pues condujo al hecho de que tuvo que admitir sin develar por seguridad por integridad no solamente de ellos sino de sus familias el gobierno de de Javier Milei tuvo que admitir que ciertamente había refugiado unos opositores que estaban siendo perseguidos conforme a la a la ley internacional a las leyes internacionales en materia de refugio y en materia de socorro ninguno de ellos ha pedido asilo ¿no? pero dice se reservan los nombres interrogada al respecto la canciller de Javier Milei Diana Mondino dijo bueno yo no puedo decir ni cuántos son ni quiénes son porque además o sea está en riesgo no solamente la seguridad de ellos que fueron atacados igual que la sede diplomática los que trabajan y los que viven allí en la embajada de Argentina en en Caracas cuando les cortaron la luz y le cortaron el agua eso se llama una sede un ataque Argentina frena el envío de funcionarios para custodiar su embajada en Caracas venga el gobierno de Argentina detuvo el envío de funcionarios policiales gendarmes a Venezuela tras conocer que el gobierno de Nicolás Maduro no dejaría entrar al grupo oficiales al país el envío de funcionarios policiales a la embajada del país tenía como objetivo custodiar la sede de la embajada argentina en Caracas donde se refugiaron seis integrantes del partido 20 Venezuela sobre los cuales pesa una orden de captura por parte del ministerio público una nota publicada por la nación que es un medio importantísimo en la Argentina señala que el gobierno de Argentina recibió una comunicación nos dijo Venezuela que no iban a poder entrar la actitud de no dejar ingresar a la gendarmería argentina para custodiar nuestra embajada está por fuera de los parámetros lógicos bueno y eso pica y se extiende aquí está bueno amigas y amigos el tiempo nos ha jugado en contra yo que no lo sé administrar todavía soy un desastrico en eso todavía así que vamos a la segunda antes les recuerdo que voy a estar conversando con Sebastiana Barraez esta noche de 7 a 9 de la noche en la entrevista a través de EBTV el canal de la libertad y que allí los espero vamos a leer vamos a leer juntos mensajes